Bueno chicas y chicas, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García y estoy acabando de maquillarme y de peinarme porque si, nos vamos señores y señores al centro comercial, nos vamos a primar, os voy a grabar, que tengo muchísimas ganas de grabaros toda la decoración, toda la zona de hogar, ya está todo lo de primavera, están los huevitos de pascua, están los conejos, hay unos tonos en tono pastel preciosos, manteles, cubertería, vajilla, hay un mogollón de cosas y me voy a, bueno, os vais a venir conmigo a la tienda, nos vamos a primar yo lo voy a grabar todo, 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 vamos a hacer un tour, feliz martes a todas, porque me estáis viendo, pues eso, el martes 14 de febrero que viva el amor, que viva el San Valentín, el que esté enamorado y el que no, pues que paséis un buen día a todas y que nos vamos a primar a ver todas las novedades que hay, pues ya de cara a primavera y a pascua, así que ¡dentro vídeo! bueno, ya están las cosas de pascua, mirad que servilletas más preciosas, los salvamanteles, en verdimenta, los huevitos, la vajilla me encanta vamos a entrar a primavera y a ver lo que hay por aquí más decoración, tonos lilas, rosas, amarillos, todos tonos pastel, se está llevando muchísimo, ahí podéis ver precios super económicos y los cojines, mirad que cojines todos los mismos tonos, lila, amarillo, verde, menta, rosita vamos para adentro bueno chicas, comenzamos con la decoración de primar aquí podemos ver unas macetitas así como de lavanda son de plástico 1,80€, pero bueno, en cualquier rincón decora, en un escritorio, donde sea ahí podéis ver jarroncitos, todo así, pues eso me llama la atención esto así chiquitina, es verde, es para poner una vela pero tiene forma de trasero y estas velas en rosita, también muy monas 2,50€ con la tapa de corcho que creo que puede quedar decorativo, es de olor a peonía y este portabelas, pues ya me diréis, 3€ yo no pago 3€ por eso, ni de broma pero bueno, vamos a seguir viendo cubrecamas, funda de nórdico ahí podéis ver la cestita, esto es un pack de 3 vale 10€, pero trae las 3 cestas con esos 3 colores en pastel más cositas que vamos por aquí una cesta así plegable es cuadradita para los juguetes, para los nenes queda genial y las velitas, también en tono rosa todo en cristal mirad que portabelas en tono lila que se lleva muchísimo ahí lo podéis ver, moradito también me parece original, 3€ por poner una vela esto es una vela que no sabía si era portabelas o velas 5€ de cerámica velitas de lavanda en tono lila de pastilla 2€ no sé si oleran o no al encenderlas pero bueno y este jarroncito así con tonos muy primaverales también lo podéis ver ahí en rosa y naranja más cubrecamas, 18€ los cubrecamas depende la funda nórdica depende de la medida tiene un precio u otro jarroncito a 8€ que también es como muy original muy ochentero y todo ya veis verde, menta, rosita, lila, celeste, amarillo son los colores top de esta primavera ahí podéis ver los cuadritos de cara y estas cestas que me parecen monísimas tanto en tono verde, celeste o morado lo tenéis en los tres o sea, rosita, celeste y morado lo tenéis en los tres colores una velita, 2€ este jarrón en tono lila como podéis ver los jarrones casi todos tienen más o menos suelen tener el mismo precio mantitas para el sofá o a una toma así y más velas todo en tono rosa mucho rosa, mucho rosa algunas pequeñas etiquetas rojas pero a mí estas de cristal con el envase en cristal me encantan 7€ pero es que eso queda finísimo en cualquier lado en el tocador, en el dormitorio en el salón donde queráis y también por 1€ tenéis estos vasitos aunque ahí se tiene en una etiqueta pero nos valen 1€ estos vasitos de cristal con dorado que me parece precioso para el baño para la cocina para poner una vela de pastilla y que huela bien en cualquier lado es un acierto ya os lo digo por aquí decoración para el cuarto de los niños también muy primaveral estas cajas para meter juguete a 4€ son de estas de cartón que miden 30x30 también tenéis este guardajuguete de pop-up que se abre y se vuelve una cesta este tiene un precio de 5€ me parece que está genial lo podéis ver con su cierre mono esto es para los baños que tenéis 4€ para poner el cepillo de dientes vamos es para poner los cepillos de dientes porque está también la jabonera compañera ahí la podéis ver y es como eso para un cuarto de baño de algún pues eso para que tenéis un cuarto de baño para los niños eso son perchitas un perchero todo de bailarina es como la temática que han puesto para primavera bailarina y flores y mariposas 7€ ahí el medidor para el cuarto que es precioso y esto es unas pegatinas para decorar cualquier mueble cualquier armario cualquier pared 2,50€ las pegatinas que me parecen monísimas también y por aquí la zona de los niños que los niños las niñas son bailarinas y los niños son todos astronautas ya está que vamos a hacerle y por aquí zona de etiqueta roja lo he querido grabar porque me parece muy interesante por ejemplo estos maceteros 10€ de rebajos de 17€ me parece una rebaja muy buena y tienen un estilo clásico pero muy bonito y este macetero en dorado me parece que es un gangazo que de 20€ que costaba está a 10 solo había uno pero es una ganga porque me parece grandísimo y me parece bonito estos maceteros así de 20€ estaban a 10 que me parecen muy monos son de plástico pero para un patio para una entrada a una casa me parecen muy monos y vamos a ver qué más cositas vemos flores corona pero todo con flores ya estamos en primavera estamos en primavera las coronas tenían esos precios de entre 16 14 12 más o menos tenían de precio estos cubos me parecen preciosos con los mangos de cuerda y el precio me parece genial genial de precio para el tamaño que tiene lo puedes poner también para que se vea bonito un macetero el macetero ponerlo dentro de la latita ahí había flores preservadas como de lavanda otra corona ahí podéis ver también ya para primavera para pascua por ahí podéis ver el precio y cestitas de mimbre muchas estos cuadros me parecieron grandísimos y muy monos para rellenar cualquier pared y tenían un precio de 7 euros de 15 a 7 me parece que está genial es como de tela pero vamos se llevan muchísimo las que tengáis estilos nórdicos estilo todo natural tejidos naturales me parece el cuadro una pasada y había mogollón de esos podéis encontrar vamos seguro y por aquí más coronas rebajadas que algunas son de invierno otras son de otoño en fin maceteros más con etiquetas rojas estos me parecen también muy monos este lleva ya las plantitas pesa bastante y tiene un precio de 5 euros de 9 a 5 las etiquetas rojas la verdad es que merecían mucho la pena y este otro maceterito lo mismo a 5 euros rebajado me parece también muy elegante muy bonito para poner unas flores que decora cualquier esquinita y bueno aquí tenéis diferentes macetas ya a 5 euros con la planta este por aquí también en tono negro muy mono y por aquí colgadores pues para poner plantas para poner macetitas colgadores así con un tejido natural con cuerda me parecen muy originales y ahí tenéis diferentes colgadores para poner plantas porque de un techo queda bonito más maceteros este en rosita 3 euros esto sirve incluso para poner las brochas del maquillaje en el tocador me parece una opción preciosa y buenísima y más etiquetas rojas por aquí ya sí la zona de pascua mirad qué preciosidad los huevitos las bolsas de los huevitos lo voy a grabar todo es muy pronto pero es que ya está puesto y luego vuela y lo que os guste luego no está 4 euros era la caja de plástico y los huevitos estaban preciosísimos por aquí este conejo de madera con el pompón 350 para el tamaño que tiene me parece que está bien de precio qué más cosas esto es un árbol que tiene para decorarle zanahorias conejitos me parece más infantil tiene un precio de 14 euros pero bueno para adornar con los niños esto es un portabela 6 euros como de huevitos es como de madera bueno también otro estilo de conejo el otro es de lado y este es más de frente sentado de frente y este lo tengo yo del año pasado y tiene el mismo precio 4,50 lo mismo que me costó a mí el año pasado y lo tengo ya en casa así que sepáis que lo volvéis a tener y estos son servilleteros para montar una mesa de primavera pues sale a 1,50 euros cada uno porque son 3 euros el par de dos que también están muy monos con huevitos también más gnomo conejo con su zanahoria en la mano hemos pasado a los gnomos de navidad a los gnomos de primavera y a ver si le puedo ver el precio ahí 5 euros pues para que lo sentéis en la estantería de cualquier sitio de la cocina y aquí hay muchas cosas para manualidades con los niños esto es un libro entero que quiero verlo ahí 2 euros si puedo verlo con una mano lleno de pegatina no sé si tiene para colorear vamos a ver si tiene para colorear pues bueno es como para hacer dibujos pero sobre todo es pegatina es un libro entero de pegatina que bueno para la panza de pegatina que tiene 2 euros me parece hasta bien y hay muchas cosillas para hacer con los niños muchas actividades ¿veis? para pintar los huevos lo que es las pinturillas y bueno este pedestal me encanta es un conejo tumbado y con los pies está agarrando vale 10 euros con los pies está agarrando el platito que le pone los huevitos de color y encima y queda buenísimo en cualquier rincón y mirad que monado hasta los cubrecamas la funda nórdico 18 euros y estudo de conejitos como de de power se llama así esta técnica de que van cortando trocitos de tela creo que sí me parece monísima la 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 funda nórdica y más coronas más coronas ya sabéis que las coronas las podéis hacer vosotras mismas aprovechando una corona que tengáis en casa o que sea de navidad 10 euros le pones 4 florecitas y queda monísimo bueno y la joya de la corona mirad estos conejos estos conejos con sus bigotes el vestido tan preciosísimo que tiene tiene un precio de 16 euros pero me parece una monaba que cookie con su zanahoria en la mano ese vestido de flores madre mía que cosa más bonita y por aquí pues para hacer más dibujitos y manualidades con vuestros peques dibujos de pascua y los lápices tiene un precio de 2 euros que me parece que está 2, 2.50 suelen tener ese precio y me parece que está genial para hacer cositas con ellos los días que tengan de vacaciones mantita en tono amarillo huevo preciosa 7 euros muy suavita más cosas más cosas por aquí más manualidades esto tiene un poco de todo 5 euros pero es que tiene un poco de todo de madera de tela para pegar pompones un poco de todo con eso no se aburren los niños así que genial y otros nomitos así de cerámica chiquitín con las patitas colgando 4 euros me parece carillo para el tamaño que tiene pero bueno que lo sepáis que está y estos son velas velas tres velas en forma de huevo también pues ahí muy mono y la zona más favorita de todo el tour de la tienda es que llega a la zona de los manteles mirad que bonito que manteles más primaverales veraniegos tiene un es una medida de 12 euros un precio de 12 euros y la medida 1,40 por 1,80 que me parece que está bien y mirad hay de rayas celestes este para una casa de playa una mesa de verano y este de florecita me gusta mucho las servilletas de conejo a 2 euros también para hacer una mesa primaveral las servilletas compañeras muero de amor trae 2 y sale 4 euros es decir a 2 euros la servilleta de tela me parece precioso precioso tarritos de muy bonito salva platos no salva manteles precioso tienen un precio de 5 euros que está bastante carito solamente trae uno y esta huevera me parece monísima 2 euros en rosa amarillo y blanco para poner el huevo encima me gusta mucho me contuve y no compré nada porque ya tengo un montón de cosas de conejo del año pasado para decoración para poner mesa pero que bonito me quedé con todas las ganas de llevarme un mantel o una servilleta me parece precioso toda la colección de para la casa me parece monísima a ver que más vemos porque me voy a encontrar yo creo más tesoritos ay 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 que preciosidad muero de amor mirad que servilleta si las otras eran bonitas también parecen más bonitas todavía 2 por 4 euros los salvamanteles estos son un básico que tenéis que tener primavera-verano y para los posavasos que bonito 3,50 trae 4 me parece que está bien de precio a menos de 1 euro luego tenéis aquí la servilleta en blanco que yo combinaría esta servilleta sin estampado con el mantel para que haga contraste si lo pones tú del mismo estampado pues como que no este os voy a enseñar a ver precio de 12 euros servilletita estampada salvamanteles más básicos en verde menta 4 euros y trae 4 o sea 1 euro me parece que está genial de precio genial genial de precio camino de mesa así como de saco a 5 euros me parece que está bien el camino de mesa y le además monta mucho en una mesa cuando le pone un camino y esto es un mantel pero como plastificado 12 euros también pero lleva como eso como plástico que también genial muy bonito para primavera y verano ya os digo me encanta todo es muy mono muy mono muy mono las servilletas yo las pondría con un mantel blanco para hacer contraste y por aquí ya para terminar el tour a ver que más me encuentro estos son paños de cocina trae 4 paños 4 y tienen un precio de por ahí lo veis de 5 euros que no me parece mal y trae uno de flores el verde el rosa liso y la 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 cubertería o sea la vajilla el plato plano haciendo todo como flores me parece precioso lo que pasa que si compras cada plato al precio que tiene cada cuenco cada bol y te has que hacer la vajilla completa pues si te sale un poco caro los platos pequeños a 4 euros y bueno los bol también a 4 y en fin pero queda monísimo todo puesto junto hasta la taza y con esto y un bizcocho voy a crear ansia viva perdonadme pero es que yo me hubiese traído medio Primark pero donde guardo tantas cosas donde guardo tantas cosas pero es que me encanta poner mesas de temporada me encanta así que bueno que ya os he creado ansia que todo está en tienda que podéis correr volando a por ello bueno chicas y chicas espero que os haya gustado este vídeo este tour por Primark ya habéis visto que cosas monísimas y preciosas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado o sea así déjame dedito arriba no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que aparece por aquí abajo y que nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo un besazo enorme y chao 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 Gracias por ver el video.